Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día estaba en mi casa charlando por internet con un príncipe egipcio, el cual estaba encerrado en una prisión de Uganda y me decía que si solo le daba mi contraseña y número de mi cuenta de banco para pagar su fianza, él me daría la mitad de su fortuna. Cuando de repente apareció una notificación en mi teléfono en la sección de noticias. Resulta que había ocurrido lo imposible. Hasbro y Mattel unirán fuerzas para sacar algunos crossovers de juguetes. Y entonces recordé el último video que hice, las colaboraciones de Transformers, y pensé en aquellos crossovers que a mí me gustaría ver en Transformers. Así que el día de hoy, haremos eso en este video. Si ustedes tienen sus propuestas para colaboraciones de Transformers con otras marcas o franquicias, déjenlo abajo en los comentarios y expliquen el cómo les gustaría que se realizaran. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. Los carritos Hot Wheels, los ames o los odies, todos hemos tenido uno de ellos en varios momentos diferentes de nuestra vida. De todas las colaboraciones que mencionaré en este video, esta es la única de la cual sabemos que hay un 100% de probabilidades de que ocurra, debido a que las propias Mattel y Hasbro han confirmado que llegará por fechas de otoño. Por lo que mi pregunta es, ¿será que Hot Wheels solo tomará los modos alternos y los va a lanzar como carritos Hot Wheels? O, estos carritos Hot Wheels también se podrán transformar, algo similar a lo que vimos con las figuras de la escala Cyberverse, ya que algunas de ellas llegan a tener el tamaño de un carro Hot Wheels. No quiero dormir, quiero respuestas. O, todo lo contrario, que sean los autos de fantasía de Hot Wheels los que se conviertan en Transformers. Sea lo que sea, estoy seguro de que será algo muy interesante de ver. Barbie, Barbie, la mujer más hembra de todas las mujeres que existen en este mundo. Ay, pero Mr. Totto, Barbie no es la gran cosa. Te me callas y me la respetas. ¿Quieres? Barbie tiene más cerebro, más títulos y más trabajos que todos nosotros juntos. Barbie puede ser lo que quiera ser, incluso una criminal de guerra cibertroneana. Pero Mr. Totto, ¿cómo puede Barbie ser un Transformer? ¿Y por qué no? Tú dime, ¿por qué no puede ser un Transformer? Ella puede ser lo que quiera ser, ¿me escuchaste? Una manera muy sencilla de realizar esto es tomar el auto deportivo de Barbie o su Jeep, o inclusive su jet privado, que se convierta en un Transformer y ¡zas! No quedaría nada mal. O podrían ser incluso más ingeniosos y hacer que el Transformer sea como un Human Alliance, ¿saben? Y así poder incluir una minifigura de Barbie con un nuevo oficio. Barbie, soldado del NES, cazadora de escépticos. Digo, digo, Barbie mecánica, claro. Barbie mecánica con su mini caja de herramientas, por supuesto. Y con el hecho de que anunciaron que harán un monópolis de Barbie, pues, oye, todo es posible. Como diría el Bense, Oh, las posibilidades son bajas, pero nunca cero. En un inicio, pensé solo en Batman. Ya saben, que Hasbro aplica lo mismo que hace el ego con DC Comics, que cada vez que anuncia un nuevo set, este siempre es del Señor de la Noche. ¿He visto a un oso Teddy que habla? Shh, para anunciar el nuevo set de DC Superhero. Nuestro nuevo set será... De Batman y Harley Quinn. ¡Verga! Pero luego, pensé en las posibilidades de figuras de la Liga de la Justicia que sean Transformers. Y es que si lo analizamos bien, tenemos bastante material de sobra con el cual trabajar. Batman. Tanto con el Batimóvil como con el Batiavión podrían ser fácilmente un Transformer. Inclusive, podrían hacer que Batman sea un Triple Changer. Superman. El cohete kriptoniano en el que él llegó. Wonder Woman. El avión invisible. Solo que no sería invisible. Claro, tendría los colores de Wonder Woman. Y muy probablemente si lo hicieran invisible, usarían plástico translúcido. Y ya saben lo que significaría esa figura, ¿no? Perros, corran porque voy a explotar putos hijos de perra mierda. Linterna verde. Agarra el F-14 de la colaboración de Top Gun. Hazlo verde. Que su modo robot y cabeza se parezcan a Hal Jordan. Y listo. El detective marciano. Tomando en cuenta que este es un personaje que puede cambiar de forma. Podemos darle alguna especie de modo bestia. Y que se convierta, no sé, en alguna especie de dragón, por ejemplo. Flash. Referenciando a un episodio de la serie animada. Le haríamos a TV Pablo. Simplemente píntalo de rojo con amarillo. Y presto. Y Aquaman. Pues darle también un modo bestia. Que se convierta en un delfín. Como no. Y así, podríamos seguir con los villanos y muchos más héroes de DC Comics. La verdad, la franquicia de DC Comics tiene bastante potencial para tener figuras Transformers. Lastimosamente, este crossover ya no será posible. Debido a que Mattel ya no tiene las licencias de DC Comics. Por lo que ya no puede realizar figuras de esta franquicia. Una lástima que esto ocurra justo ahora que se anuncia la alianza entre estas dos empresas. Una que tiene los derechos de Marvel y otra que tiene los derechos de DC. Pero oye, que eso no te desanime. Aún hay esperanzas de que Mattel vuelva a hacerse con la licencia. Solo es cuestión de tiempo y tener paciencia. Ya hace bastante tiempo salió el videojuego crossover de Angry Beards Transformers. Para los fans de Angry Beards, es un juego de mierda. Para los fans de Transformers, es una carta de amor al gaming. Es bellísimo. Durante aquellos años, se lanzaron figuras de Angry Beards Transformers. Que más que figuras, se pueden definir en puta mierda. Son, literalmente, los precursores de los putos One Step Changers. No, no, por favor, Dios no. Pero, actualmente, gracias a la Gamer Edition de Estudios Series. Hay probabilidades de ver a estos personajes. Mucho mejor realizados. Simplemente, es que Hasbro toque a las puertas de Sega. Ya que ellos son ahora los dueños de Angry Beards. Y listo. Y hablando de Sega. Sonic the Hedgehog En los comentarios de la pestaña de Comunidad y el video de las colaboraciones, vi a varios comentando que les encantaría ver un personaje de Transformers por Sonic. Pero, lastimosamente, no conozco mucho de Sonic más que lo que se ha presentado en las películas. Eso no es bueno. Por eso, he traído a un invitado especial para que nos hable de Sonic. Hola a todos, soy Yastf86. Y yo voy a hablarles de este punto del video. Bueno, en caso de que si se hiciera una colaboración aparte de traer una historia crossover, tendrían figuras como muchas de las colaboraciones que hay. Tendríamos dos opciones. Que conviertan a los personajes de Sonic en Cybertronianos. Que conviertan a los autos de Sonic en Transformers. Iniciando con el primer punto sería como en estos fanarts que encontramos en Internet. Y el segundo sería tomar a los autos del juego y hacer los Transformers. Pero lo mejor es que tendríamos tres variantes de esas figuras ya que esos autos son triple cambiadores. Saben por qué sería épico. Es que en la saga del Erizo hay una que otra referencias a Transformers. Por ejemplo en uno de los cómics aparece un robot sospechosamente similar a Ultramaggus. Y sé que algunos podría recordarles a Voltron. Pero a nosotros no nos engañan. En otro cómic aparece un Transformer muy parecido a Mirage. Podría seguir pero ya se terminó mi punto. Pasemos contigo Mr. Toto. No es hora de pensar. Es hora de correr. Muchas gracias Jazz por haber participado en este video. Y en efecto es una muy buena idea hacer figuras Transformers del Erizo Azul. ¡Sabe con verde! ¡Nos uno es más rápido que yo! Max Steel. Él, un héroe en la infancia de muchos. Max Steel es mi padre. Y el tuyo también. Solo que no tienes ni puta idea. Un hombre que derrocha a Testosterona por tantos lados tiene merecido una colaboración con Transformers. Una forma en la que esta colaboración puede llegar a realizarse es tomar muchos de los vehículos de N-Tech. Ya saben, los que utilizaba Max en la serie o en las películas y convertirlos en Transformers. De hecho, podrían tomar a Saitro y hacer que de alguna forma obtenga la capacidad de transformarse. Hay varias maneras de llevar a cabo esta colaboración. Lo triste es que esto será imposible. Ya que yo les estoy hablando del Max Steel clásico. Y este lleva muerto por parte de Mattel desde el año 2014. No, Mr. Toto, pero aún se puede hacer una colaboración con el Max Steel del reboot. El simple hecho de que propongas eso me es un insulto. Siento que a ese Max Steel le quedaría mucho mejor una colaboración con los Power Rangers. Ya que este tiene mucho más en común con estos últimos. Y súmale también que la franquicia de Max Steel lleva en pausa desde el año 2021. Una lástima, pero que le ocurrió al pobre Max. Ben 10, el niño héroe con el que todos llegamos a simpatizar alguna vez. Y que nos hizo desear a todos en algún momento de nuestras vidas. Ser el portador del Omnitrix. Ah, perro, traes el Omnitrix. Es un clásico absoluto sin tener que pensarlo mucho. Ben 10 y Transformers tienen mucho en común más allá de lo que puedes ver. Las dos franquicias tuvieron dos series con un estilo de arte extraño diseñados por la misma persona. Estas dos series fueron odiadas en su tiempo por esta misma razón. A pesar de que ambas terminaron siendo de las mejores versiones de estas franquicias. Y que con el pasar del tiempo se hicieron con el respeto del público. Y para Max Inry, las dos crearon un personaje cazas recompensas que terminaron siendo los villanos de un arco de estas series. No, no, yo no estoy loco. Ni me estoy inventando nada. Solo expongo los hechos, lo que ven mis ojos, hermano. No es mi culpa que haya tantas coincidencias. Y es por eso que la colaboración que a mí me gustaría ver más sería Ben 10 Omniverse por Transformers Animated. Más que nada por el hecho de que las series tienen el mismo estilo de arte. Y que fácilmente se podría argumentar que ocurren en el mismo universo para en diferentes lapsos de tiempo. Mr. Teotero, ¿cómo sería la colaboración? Pues muy fácil. Los Transformers son alienígenas. Y por ello el Omnitrix fácilmente podría escanear su ADN. Dándole a Ben la capacidad de convertirse en un Transformer. Y podríamos seguir, por ejemplo, con los vehículos más icónicos de Ben 10 y hacer los Transformers. Mr. Teotero, ¿algún día veremos esta colaboración? No, jamás y nunca la veremos. ¡Juan Carlos, no puedes ser tan pesimista! No soy un pesimista, Tulio. Solo soy un optimista, bien informado. Esto se debe a varios factores. Número uno, las dos series están más que muertas. O mejor dicho, canceladas. Número dos, si hubiese una colaboración, sería con el Ben 10 del Reboot. Y bueno, ya se lo imaginan, ¿no? ¿Cómo me hace claro, Dami muchacho? Pero en mi corazón, si la teoría de las cuerdas es cierta, en algún universo loco, esto no solo fue posible en figuras, sino que también en ambas series teniendo un super crossover. Yo tengo un sueño, ¿qué? Que un día, cada hombre de este mundo pueda tener su propia colección de Transformers. Un mundo de cultura, carajo. Me equivoqué. Tú eres un amigo. Parado aquí, lo comprendí. Ok, ya basta. Si el video te gustó, por favor, dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Agradecimientos especiales a JustF86 por su colaboración en este video. Los enlaces a su canal y sus redes sociales estarán en la descripción. Y un saludo especial a Altair Clasecore, el cual literalmente sube videos como los míos. Si les gustan mis videos, muy probablemente les van a gustar los de él. Yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo, esperando a que Hasbro saque figuras en estudios series de Angry Beards. Oye, oye, momento. Estoy trabajando en algo aquí, así que no... ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Es un buen argumento, señor. ¿Por qué no lo respaldas con una fuente? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón.